Hola que tal amigos como están espero que se encuentren muy bien y pues ya estamos grabando el séptimo vídeo del curso de hyperspin desde cero nivel principiante muchísimas gracias a todos aquellos que se acaban de suscribir de verdad muchísimas gracias para aquellos que ya lo han estado desde un inicio pues muchísimas gracias por su fidelidad y pues ahora sí que espero que sea de su agrado y quiero aclarar muchos me escribían que si estaba enfermo por qué razón no sacaba más vídeos la razón solamente es cuestión de trabajo estoy un poquito lleno de trabajo a tope a tope a todo lo que da entonces la verdad me cuesta un poquito de trabajo dejar todo eso que estoy haciendo para poderme ponerme a grabar lo cual pues es un gusto hacerlo pero cuando no se puede pues no se puede y así es de que mil disculpas a todos ustedes pero bueno ya estamos grabando aquí y pero enfermo no estoy un poco agarraspera nada más por el frío y ahorita no trago chamarra pero pero todo bien todo está tranquilo bueno en esta ocasión lo que voy a hacer es hacer un pequeño resumen de hasta donde hemos llegado y quiero comentar que pues en realidad para aquellos que han pedido que he visto en foros en foros o en parte de facebook que piden que si tienen un hyperspin pues en realidad con todo este curso inclusive fuera del curso que dejé el sistema del beat em up prácticamente ya les dejé el hyperspin les dejé el retros les dejé el hyperspin les dejé atari, nintendo, super nintendo, beat em up, pinball y para la zona vip dejé el de pelear, el de fighting entonces prácticamente tú ya puedes armar con todo esto el hyperspin solamente es que te pongas a hacerlo viendo ya sea mis tutoriales o este curso y ahí explico todo paso a paso desde la instalación del retros entonces prácticamente ya tienes un sistema de donde empezar, ya lo demás tú lo irás agregando al paso del tiempo claro de los sistemas que yo no les he dado bueno pues si estás buscando algún otro pues simplemente lo agregas y nada más pero todo es el mismo el mismo proceso lo que si quiero hacer en este video también es lo siguiente muchos me han preguntado que por qué razón utilizo el retros 2.0 basado en windows 7 en realidad por una simple sencilla razón cuestión de lógica si algo no te da problemas no lo cambies si funciona no lo cambies y el windows 7 es eso el windows 7 no me da problemas no me da errores no me falla de lo más mínimo por tal razón no lo cambio el windows 7 y me refiero al retros aunque también hablaría un poquito de windows 7 ya que en todas las máquinas en las que diseño que hago todos los diseños todo lo que mando a imprimir todo lo tengo únicamente windows 7 personalmente a mi el windows 10 no es de mi agrado literalmente nada no me gusta ni su apariencia ni su funcionabilidad la verdad no me gusta y sé que para todos hay gustos o sea a mi me gusta el 7 a lo mejor a ti no te gusta el 7 y viceversa pero en realidad cada quien puede decidir donde y que es lo que quiera obtener para esto como muchos me han dicho que si yo puedo transferir o que porque ellos tienen windows 10 que a lo mejor no les sirve mi curso que porque o si yo tengo 10 y tu veo que tu usas el retros o el 7 y les quiero mencionar que no importa que windows tengas un poco si refiriéndose a windows 10 ciertas versiones de windows 10 te bloquean el hyperspin o algún emulador porque lo hace creer como si fuera un virus o no sé es parte de la seguridad excesiva de windows 10 entonces hay formas que van sacando gente en lo cual te va enseñando como solucionar ese problema pero yo muchos no me lo sé porque te repito no utilizo ese sistema pero si tengo un windows 10 aquí que lo instale hace un poquito de tiempo para hacer una demostración en uno de mis primeros videos si no me equivoco y se me ha olvidado borrarlo la verdad ya lo quiero quitar porque les repito no me gusta entonces me va a servir por lo menos para este tutorial ¿por qué? porque lo que tengo en esta máquina que es la del curso ojo mucho ojo aquí está que es esta máquina aquí podrán darse cuenta que es la que armé desde el primer video entonces esta máquina ya como tengo mi hyperspin como podrán ver se los muestro que es hasta donde hemos llegado ahorita el beat em up el atari el nintendo el super nintendo y el beat em up no le puse el pinball todavía bueno regresamos para acá este hyperspin lo voy a pasar a esta máquina con windows 10 tal cual así voy a copiar el folder hyperspin y lo voy a poner acá y vamos a ver que pasa lo primero que les voy a decir es que lo más seguro es que no funcione pero es por la actualización porque en este el hyperspin que les dejé es el 1.4 y ya el nuevo que es el 1.5 o no sé es 1.1 o algo así este ya va a funcionar acá entonces solo quiero mostrarles esto para que sepan que da igual en que windows lo hagas siempre y cuando se puede pasar del 7 al si tienes windows 8 o puedes hacerlo al 10 voy a tratar de ver ahorita que estamos dentro de la máquina que versión de windows tengo o sea sé que es el 10 pero no sé que versión pero no es muy nueva además de que le tengo bloqueadas las actualizaciones es decir que no se puede actualizar no me gusta que se están actualizando entonces pero si tu máquina es la del uso del diario es decir la que usas en tu escuela en tu trabajo como personal y es el 10 pero aparte te gusta jugar juegos clásicos y la usas para esas dos cosas bueno perfecto entonces ahí no tienes mucho que hacer lo único que si pues vas a tener que trabajar o estar batallando un poquito en ese tipo de errores pero fuera de ahí a pesar de que a esta le instalé el windows 10 también le instalé lo que en el primer video de este curso para que lo veas le instalé todas las librerías aunque es el 10 también se las instalé el mismo que se lo instalé a este lo mismo que lo instalé aquí entonces sé que no debo de tener ningún solo problema para que me abra tal cual así como es lo que voy a hacer también es esta botonera la voy a conectar aquí así tal y como está pero yo no puedo garantizar que me van a funcionar en el mismo orden que llama a pie por cuestión de lógica debería de ser que sí por la siguiente razón mientras yo mantenga esto como player 1 y esto como player 2 deberá de funcionar así tal cual si yo conecto esta botonera en cualquier computadora a menos que intercambie el orden entonces ahí sí no va a funcionar o que utilice otra botonera con un botón menos o algo entonces ahí sí habría conflicto de botones o como los conecte porque les repito todo fue en el orden en que fue instalado o todo el cableado por abajo mientras coincidan no habrá ningún problema entonces solo quería hacer mención de esto entonces lo que vamos a hacer ahorita es pasar todo a este disco duro mira a este con el adaptador para más fácil lo voy a pasar aquí y de aquí lo vamos a pasar acá entonces la primer fase es meternos a esta máquina y pasar el contenido del hyperspin aquí fase número 2 ahora es el contenido de aquí acá y por último la fase 3 sería ver que todo va a funcionar entonces bueno pues eso sería prácticamente una cosa si tú tienes dos máquinas vamos a decir que la máquina de tu uso personal y la máquina que compraste para poder fabricar tu máquina arcade o tu botonera lo que sea que vayas a usar si tú muchos me preguntan oye pero es que yo tengo dos máquinas es lo mismo cuando yo empecé como para si no sabes yo vendo computadoras agarré una de ellas y dije presta para acá esta es mía la puse le puse el hyperspin y empecé a descargar videos de un lugar media de otro lado una wheel aquí otra wheel acá rom un emulador y empecé a hacer pruebas y armé mi propio hyperspin en esa máquina cuando yo tuve casi todo terminado lo que yo quería lo que hice fue sacar o sea copié esa carpeta que es lo que voy a hacer ahorita y la puse ya en la máquina que decidí ponérsela a mi primer arcade que es un azul que está ahí en las fotos entonces prácticamente ese es el mismo proceso que voy a hacer ahorita y si tú tienes esas dos máquinas trabaja en una y ve pasándolo a la otra lo único que siempre les hago saber es por favor trata de comprar algo no sé algo así como esto con un adaptador o algo para que puedas tener respaldado todo tu hyperspin porque muchos sabrán que ya algunos en facebook se les ha quemado el disco duro y dicen hey me quedé sin nada para que eso no te suceda y no pierdas tantas horas de trabajo a lo tonto de verdad siempre se los he dicho compra un disco externo o algo que tengas un respaldo por si se llega a dañarle que tengas en tu máquina no tengas que volver a empezar desde cero porque la verdad es un poquito triste pero bueno sin más entonces ahora sí vayamos a hacer la fase 1 bueno ya que estamos dentro de la computadora aquí lo que vamos a hacer como recordarán aquí tengo el folder del hyperspin y aquí es donde tengo mi unidad que voy a pasarlo entonces una sugerencia en este caso mi hyperspin de momento todavía no pesa mucho les muestro pesa 19 y casi 20 gigabytes entonces no es exageradamente mucho entonces yo puedo pasar todo el folder tal cual pero a veces se lleva muchísimo tiempo es decir prefiero hacerlo por secciones es decir vamos a darle copiar para crear un folder nuevo y le damos pegar solo para que tenga el mismo nombre entonces ya me meto a uno me meto a otro y puedo empezar por vamos a decir que por secciones vamos a decir que si yo lo quiero pasar todo lo que pesa siempre sería la media y los emuladores sería lo más pesado esas dos cosas bueno vamos a dejarlas a lo último aquí prácticamente son 400 megas lo cual no es muchísimo en realidad en las que va a tardar va a ser en la media y los emuladores es prácticamente el que se llevaría más tiempo muy bien ahora vamos a empezar por los emuladores ahora vamos con la otra parte que viene siendo la media y en esta quizás se va a tardar un poco más bueno ahora si ya lo tenemos totalmente copiado vamos a revisar que todo se nos pasó correctamente en este caso le doy aquí vamos a ver acá muy bien comparemos que sean los mismos archivos en mi lado izquierdo tengo 1848 archivos veamos cuánto tenemos en el otro disco duro como verán tenemos exactamente los mismos archivos 1848 carpetas y son 21,038 archivos prácticamente creo que estamos correctos entonces ahora si vamos a desconectar y lo pasamos a la segunda computadora o sea la fase 2 bueno amigos pues hasta aquí la primera parte ya copiamos el contenido de la máquina del curso les muestro que viene siendo esta y ahora si ya lo puse en el disco que tengo aquí el disco duro y ahora si vamos a pasar a copiar todo el contenido ahora tal cual así como lo hice aquí de la misma manera lo vamos a hacer acá así es que vamos para allá bueno y vamos a hacer el mismo proceso lo que quiero hacer es le damos aquí para que poder copiar el nombre tal cual vamos a crear un folder nuevo se llama hyperspin quizás ustedes vean que acá en el interior yo ya tengo estos iconos si era de un anterior hyperspin por eso mismo no lo tengo aquí como podrán darse cuenta entonces ya tengo el folder hyperspin lo meto aquí también y nuevamente los copio todos excepto el emulador y la media que son los que me abarcan más tiempo entonces vamos a copiar esta primera parte muy bien ya copio la primera parte ahora nos vamos sobre la segunda en el caso en el caso de que tuvieras un hyperspin con 150 gigas 300 gigas 500 gigas lo mismo copiaría el nombre del media lo pegaría un folder aquí e iría copiando sección por sección para no copiar tantos gigas porque podría causar un error no sé es una forma como yo lo hago yo nunca he dicho que fuera fácil solo te estoy explicando en algo muy sencillo que es copiar y poner tu hyperspin en otra computadora entonces en ese caso voy a dejar los dos y mientras eso pasa vamos a esperar como se habrán dado cuenta bueno ya terminó ahora si es tiempo de probarlo pero antes de hacer cualquier prueba veamos que versión de windows tengo y que es lo que contengo en esta máquina doy windows pausa primero para ver miren es un windows 10 pro tengo 12 de ram sé que es bastante pero como la uso para la edición de video por eso y lo del i5 a 3.30 gigahertz dirán muchos que es demasiada máquina para una máquina de juegos o un arcade pero es que en realidad aquí en estados unidos no encuentro nada menor de esto es muy difícil conseguirlo y lo crean o no me sale más caro una máquina corto duo corto quad que una i5 es algo ridículo pero si pero pues por esa razón uso estas y nada más que le agregué un poquito más de ram usualmente cuando son para videojuegos les pongo 6 u 8 máximo máximo las consolas si tiene 8 de ram pero por lo general les estoy poniendo unos 6 gigas de ram pero bueno quería mostrarles que es el windows 10 pro y ahora vamos a darle windows r y le ponemos escribimos winver y nos va a dar la versión de windows aquí se las dejo para que ustedes la vean tranquilamente que versión de windows es la que tengo aquí para que vean entonces lo siguiente es hacer la prueba vamos a cerrar esta ventana que ya no la necesito y ahora voy a abrir el hyperspin o al menos intentar abrirlo y de antemano creo saber que no me va a abrir vamos a ver efectivamente muchos dirán le doy doble clic y no se abre esto sucede por la versión del hyperspin que estoy utilizando que es la 1.4 entonces para esto nos vamos a ir a descargar la nueva versión que yo ya la tengo déjenme la traigo y continuamos les voy a mostrar cuando yo les dejé en el link de descarga que ustedes podían bajar mi hyperspin completamente limpio les muestro hay dos carpetas o dos folders uno es el hyperspin así como está aquí claro sin emuladores y sin media simplemente limpio y les dejé esto afuera para aquellos que tuvieran el windows 10 prácticamente pero como yo no necesito este bueno si este es el que ocupo pero me refiero esto nomas era para mostrárselos yo ya lo tengo aquí por separado esto es lo que necesito y quiero hacer una aclaración muy importante porque ya le pasó a una persona no puedo decir quien digo es algo que no me gusta hablar pero ya le pasó a una persona que me llama para decirme sabes que hice algo y creo que cometí un error esta persona quiso actualizar el hyperspin y descargó este el paquete completo en lugar de haber descargado el upgrade descargó el full package es decir todo en lugar de haber reemplazado o mejor dicho actualizado el hyperspin lo que hizo esta persona fue borrar el hyperspin que tenía para reemplazar uno totalmente limpio perdió todo todo completamente las configuraciones no perdió la media no perdió los emuladores no perdió los roms pero si prácticamente todo lo que había configurado todo lo que había hecho lo perdió es decir tenía que volver a configurar desde un inicio entonces mucho cuidado si van a actualizar será este el que descargue de la página oficial si lo van a bajar limpio totalmente bueno pues descarguen este el mío ya está configurado creo que este no lo está no me hagan mucho caso igual es un error mío pero este este es el que yo tengo ya aquí miren es este perdón esta es la actualización entonces vamos a abrir mi el winrar y vamos a ver lo que contiene en este caso si se fijan tiene un folder de hyperteam me meto a ese folder y ahí tiene todo lo necesario para que corra el hyperteam y luego tiene esto que está aquí que es el hyperhq el hyperteam ejecutable y parte del hyperteam entonces que es lo que vamos a hacer vamos a reemplazar únicamente esto me va a preguntar copiar y reemplazar le digo que si solo son los ejecutables y algunos archivos demás quizás ahora si vamos a cerrar esto que no lo necesito minimizo esto y vamos a abrir nuevamente el hyperteam como se habrán dado cuenta ya me abrió sin problemas el hyperspin ahora vamos a bajar el volumen pero ya no lo abrió que eso era lo importante que no me lo había abierto y solo con haber reemplazado y actualizado esto miren aquí ya tengo mi hyperspin ahora lo que voy a hacer es salir y grabar con la cámara para conectar mi mando y ver que todo funcione exactamente como en la otra máquina así es que permitan un momento regreso con ustedes dejadme salgo de aquí salir si bueno ya conecté los mandos y verifique que estén en el orden correcto que este sea el 1 y este sea el 2 así que vamos a iniciar el hyperspin muy bien ahora como podrán ver vamos a poner las pantallas así para que la vean y vamos a empezar por el nintendo mario bros seleccionamos seleccionar 1 2 entrar con 1 al parecer me está funcionando exactamente igual que ella déjenme bajar un poquito el volumen muy bien ahora vamos a jugar está funcionando perfectamente que solamente son únicamente son dos botones y todo está sin ningún problema entonces ahí está bien salgo ahora si salimos de aquí y nos vamos al atari seleccionamos atari vamos por el que siempre me ha gustado que es el de hero o el de héroe muy bien al menos parece que carga todo correctamente ahí está aunque lo que me estoy dando cuenta que les dije que hay ciertas configuraciones que se tienen que hacer probablemente por qué razón porque como podrán darse cuenta la pantalla no está tan grande como estaba allá vamos a ver si lo puedo abrir acá déjense los muestro muevo un poco la pantalla así para que puedan apreciar un poquito más los dos aquí lo voy a tener que mover con el teclado porque pues está desconectada la botonera vamos a abrir atari y vamos a elegir el mismo juego iniciamos y van a fijarse en el tamaño de la pantalla si se fijan esto me cubre más que aquí lo único que tendría que hacer en realidad solamente es entrar al emulador el mapeo pareciera que está correcto vamos a verificar ah perdemos con esta ya me hago bolas vamos a ver un jugador vamos a seleccionar parece que este es uno de ellos que si voy a tener que configurar nuevamente aquí está perdón si o no vamos a ver no al parecer no me está funcionando nada obviamente si le doy a este que es el escape me saldría del emulador pero no me está funcionando ya llevamos el atari que no me está funcionando al haberlo copiado tal cual apenas el primero el nintendo funcionó este no me funcionó muy bien entonces vamos a salirnos nos salimos de atari nintendo ya la probé vamos a probar super nintendo que juego les gustaría vamos a agarrar al azar el que sea me da igual ahí está deja un botón para acá muy bien ahí está ahora ups disculpa apreté el equivocado malo 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 cargamos nuevamente y ahora si vamos a ver que empieza un poco de volumen bueno parece ser que aquí fuera fuera está funcionando si aquí en este en super nintendo también están funcionando todos todos perfectamente la configuración entonces ya me salgo de super nintendo ahora me salgo de super nintendo me voy al beat em up vamos a ese vamos a ver el beat em up mi juego favorito por cierto y ahí vamos a ver si nos carga en este caso estamos hablando del mame en general hasta ahorita llevamos una falla atari no me agarró la configuración y quiero saber por qué yo ahorita se los explico vamos a ver moneda moneda perfecta un jugador perfecto perfecto dos jugadores muy bien aquí viene disparo brinco disparo y brinco pausa correcto el mame está trabajando sin ningún problema y ya me regresaría otra vez al atari lo cual ya sé que no funciona pero les voy a explicar un poquito la razón de por qué y quiero imaginarme déjenme cerrar acá el el de aquella computadora y voy a intentar ver por qué anteriormente les había dicho que windows retro perdón dicho windows 7 el retros no no crea exactamente unos documentos como tal como los documentos en windows 10 o en un windows 7 regular pero a lo largo del tiempo algunos emuladores y voy a intentar no sé si lo van a alcanzar a ver desde ahí por el reflejo pero aquí estoy en mis documentos de windows retro no es el mis documentos tal cual ok muy muy así tal cual pero qué sucede que se crea esta carpeta dolphin para gamecube y para el wii también crea no lo crea a veces el archivo donde guarda todas sus configuraciones no las guarda exactamente en la carpeta de los emuladores o donde está el emulador sino crea una carpeta en los documentos donde se guardan esas configuraciones y aquí está estela aquí quiere decir que dentro de aquí de estela oculto deben de estar las configuraciones que yo dejé por lo tanto yo pasé la carpeta hyperspin nada más tal cual pero qué sucede que las configuraciones que se quedaron en mis documentos o en otra parte donde lo guardó pues esas no las pasé y si no las pasé qué sucede que no las toma en cuenta entonces el super nintendo el nintendo y el mame todo eso sí lo guarda ahí mismo en su archivo pero como le repito para que sepan dolphin es uno de los que no lo guarda ahí lo guarda fuera del dolphin no sé si haya una opción para decirle que lo guarde dentro de su carpeta no lo sé pero en eso sí me he dado cuenta cuando he tenido que mover el gamecube de una consola a otra tengo que volver a veces a mapear o simplemente copio ese contenido de esa carpeta y lo paso y todo queda tal cual entonces aquí básicamente lo que me faltó en el caso del estela del atari fue que no se pasó esa carpeta entonces es muy muy importante y vamos a ver si puedo irme a opciones de carpeta y que me muestre el contenido mostrar ocultos no pareciera que hay nada simple vista pero algo debió no haberse pasado que fue lo que me está causando ese pequeño problemita aquí está una carpeta les repito si solo es este el único problema lo único que haría sería volver a mapear el estela digamos que de 15 emuladores tienes que mapear dos o tres bueno pues no pasa nada o sea lo haces y ya esa es una de las razones por las cuales a mi personalmente no me gusta tener 8 terabytes de cosas que no voy a jugar y mucho menos para venderle a un cliente si este me uso personal quizás pero aún así no me voy a llevar tanto tiempo configurando tanto emulador pero si si es para la venta les repito entre menos tenga que trabajar y sacar las máquinas así vámonos la que sigue la que sigue definitivamente no me voy a quebrar la cabeza metiendo 50 sistemas y tanta cosa que el cliente les aseguro que van a pasar años y el cliente no los va a jugar entonces pues no yo personalmente no pero te repito tú puedes hacerlo pues si con todo gusto pero esto sería aquí lo que te expliqué de pasar de una máquina a otra entonces el único problema hasta ahorita fue el Estela de Atari no pasé Pimbo porque no le he agregado Pimbo porque pues para configurar los botones solamente los tengo en la máquina pero te puedo asegurar que Pimbo no tendría ese problema es decir funcionaría sin ningún problema siempre y cuando hayas pasado el Joy2K porque funciona con Joy2K entonces ya con esto queda demostrado como funcionaría pasar de una máquina a otra bueno ahora haré un breve resumen en realidad quiero explicar lo siguiente me han preguntado que que versión de MAME utilizo y en realidad utilizo varias versiones como unas cuatro versiones más en nada entre ellas la más común que utilizo es la versión 2.10 también utilizo la 199 la 191 y la 181 aunque estas últimas tres no las utilizo mucho la que utilizo más es la versión 2.10 ¿por qué razón? comenzaré por decirte que yo tengo toda la colección de MAME completa con su CHD y son muchos 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 gigas bueno pero no la utilizo completa solo voy tomando lo que necesito y nada más pero como en el caso del Virem Up no me acuerdo que versión utilice ahí ya la tenía una parte entonces lo único que hice fue agregarle algunas cosas quitarle otras pero yo antes de poner un género por ejemplo el de Virem Up o el de pelear cada juego que yo pongo lo tengo que probar de uno en uno y ver que corran en la versión de MAME que estoy utilizando cuando son dos mil juegos es un dolor de cabeza pero para eso yo ya sé que todos me funcionan en la versión 2.10 entonces si yo por ejemplo quisiera crear una colección de no sé por ejemplo de estos de mature de adultos entonces agarraría todos los ROMs que van de ese género y utilizaría la versión 2.10 y crearía uno solo para eso porque sé que van a funcionar así ya no tengo que probarlos todos sé que de antemano funcionarían y aún así creanme lo que conociéndome tomaría el tiempo para probar uno en uno lo cual me llevaría un poquito de tiempo pero vale la pena entonces y por esas razones que tengo algunas versiones cuando recién comenzaba descargué versiones es decir colección como de Pac-Man de Metal Slug que más alguno que otra entonces ya venían con una versión de MAME lo probaba y veía que todos los juegos o todos los ROMs funcionaban y decía bueno pues para qué le cambio la versión de MAME si esa está funcionando pues no tiene sentido cambiarla por tal motivo ahí me quedaba entonces si uno no funciona ahora lo que hago es buscar en internet bajo esa versión lo pruebo y si ya funcionó listo vámonos uno más pero a estas alturas yo ya no descargo absolutamente nada que no necesito nada ya lo tengo todo lo que necesito o todo lo que yo quiero por tal razón yo fabrico mis propias colecciones entonces ahorita estoy trabajando en una del MAME y algo muy personal entonces me va a llevar un tiempo pero bueno lo voy a hacer por otra parte hablando del MAME también quiero mencionar que hay quienes me dicen que si pueden mapear con el J2K el MAME pues la respuesta si, si, si puedes hacerlo pero no sería lo correcto porque sería perder el tiempo ya que el MAME es uno de los emuladores más fáciles de mapear por lo tanto no vale la pena entonces la verdad mapealo directamente con los joysticks y los botones entonces así déjalo nada más el J2K más que nada sería para el Hyperspin y alguno que otro emulador por otra parte también muchos me preguntan que si porque no utilizo el RetroArch entre ellos mi amigo Marcelo Garay que por cierto Marcelo te mando un saludo y él se contactó conmigo me decía sabes que tengo problemas y no sé si sea el módulo uno de los módulos y me hablaba y créanme lo que para mí me hablaba en otro idioma porque como yo nunca he usado RetroArch no lo conozco exactamente como funciona puede ser una maravilla si debe de serlo pero yo no lo utilizo y más adelante a lo mejor alguien que sepa le voy a decir que me explique un poquito por lo menos para poder ayudar a responder algunas de sus preguntas pero yo desde que empecé les repito trabajo de esta manera y sin problemas entonces ya me conocerán no me da problemas no lo cambio ese es mi lema por tal razón me decía es que mira quiero poner el mame pero tengo problemas y yo dije problemas con el mame pues ese es de los hasta más sencillos y le dije oye Marcelo porque no te olvides del RetroArch de momento lo haces a un lado descargas el Hyperspin limpio que les compartí al igual que los ROMs que están ahí el Beat'em Up el Atari el Nintendo el Super Nintendo porque no los descargas y te armas uno sin el RetroArch de momento que todo va a funcionarte tal y como ven que está funcionando y ya te quitas del dolor de cabeza porque él tenía mucho tiempo batallando entonces le dije si todavía no dominas esto del RetroArch pues quítalo hazlo a un lado e inténtalo de forma sin el RetroArch entonces dijo ok lo voy a hacer y ahora pues esa es la tarea que tiene Marcelo espero que que en un par de días se contacte conmigo y me diga hey ya lo logré que bueno que bueno ojalá que si y le repito no estoy en contra de ningún otro Front End simplemente que yo utilizo el Hyperspin no utilizo RetroArch no utilizo ningún otro porque no tengo tiempo para probar los demás y todo por la culpa de ustedes de que me piden videos o más adelante lo haré en una breve que si tenga un poquito de tiempo intentaré hacerlo verdad para aprender un poquito más y la Track Mode me llama la atención un poquito se ve muy similar al Hyperspin pero como les repito el Hyperspin lo domino lo máximo así para lo que necesito el Hyperspin tiene cosas que no conozco pero créanme lo suficiente que logro dominarlo puedo hacer todo lo que ustedes han visto entonces pues para mí es muy sencillo y una de las cosas que también tienes que saber realmente pues si es un poquito de Adobe Photoshop para poder crear tus propios builds y medias pero si no sabes ponte al pendiente porque voy a sacar muchos videos acerca de todo esto y pues bueno quería mencionar esto y la otra razón es de que con todo lo que ya les he compartido perdón con todo lo que ya les he compartido ya prácticamente ya tendrías tu Hyperspin claro lo básico porque para esto se trata este es un curso para principiante no para avanzado entonces para cualquier principiante mi hermano te aviso que ya tienes todo para hacerlo tienes el el Retros o el Windows que tú quieras utilizar tienes el Hyperspin limpio que les compartí y los demás sistemas ahí están ahora con todo y instrucciones porque si te pones a ver el video número 1 hasta el que vamos ahorita hasta el 7 podrás aprenderlo perfectamente y un último consejo si ves a un YouTuber y luego ves a otro y ves que todos hacen de diferente forma si vas empezando te aconsejo que no lo hagas quédate con uno o quédate con otro con el que a ti te guste pero si empiezas a brincarte de YouTubers y formas o videos en la forma de que cada quien lo hace te vas a enredar más si no sabes para cuando ya tienes conocimiento te puedo decir que ves veas a todos y vas a aprender de todos pero cuando eres principiante no lo hagas es un consejo no digo que te quedes conmigo que igual si no 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 con el que tú quieras pero empieza con uno y termina con uno hasta que lo domines un poquito y después de ahí mira ya puedes ser infiel y andar donde tú quieras pero de momento se le fiel a alguien solo para que no te revuelvas entonces bueno ahora para terminar lo que voy a hacer es les voy a mostrar un poquito nada más como instalar el pacman que les voy a dejar una colección de pacman que no es mía ni la media ni nada no es mía aclaro yo nomás se la voy a compartir ahí en la descripción del video la pueden descargar o en mi página web gabrielbook.com no se los olvide donde podrán encontrar más cosas y solo lo voy a instalar y voy a cerrar el hyperspin y no me refiero a que se acabe el curso sino lo que voy a hacer es para que vamos a apagar la máquina y cuando prenda ya va a aparecerte el hyperspin directamente que ya tengo un video de eso de como empezar tu hyperspin sin rastro de windows que lo puedes ver aquí mira pero de igual manera con esto ya cerraría para terminar este video así es de que bueno sin más pasamos a la computadora bueno amigos espero que no se les haya olvidado como agregar un sistema lo primero que tenemos que hacer es abrir el hyperhq un abierto el hyperhq bueno lo que vamos a hacer es entrar a la base de datos de este pagma que yo te estoy dejando aquí que ya una vez descargaste lo descomprimiste lo que voy a hacer es darle un clic suavecito darle F2 simplemente para poder copiar el nombre tal y como lo tengo aquí en la base de datos lo siguiente pues es ir aquí en menu wizard y vamos a darle agregar lo cual le damos control V siguiente le decimos que si y donde lo queremos bueno pues en este caso podría decirse que es una colección como fighter games o beat em up vamos a ponerlo después de beat em up after decimos que si ya siguiente ya por esta parte bueno parece ser que ya no lo necesito vamos a cerrarlo aquí vemos que se nos ha creado este folder en la base de datos y simplemente vamos a copiar el contenido ahí que es nuestra base de datos prácticamente ahora nos regresamos nos vamos a hyperspin ahora emuladores emuladores y vamos a agregar el pacman muy bien y les muestro un poquito aquí tengo yo el mame y hablando de versiones de mame se las muestro me refiero a la versión mal pensados ok aquí está la 0181 esta es la versión que estoy utilizando para este sistema ahora nos vamos con la media siempre les he dicho que como esta media ya está completa aunque hay algunas cosas que no las tengo porque me falta por ejemplo como las letras si no me equivoco las letras entonces por esta razón aún así voy a agarrar el folder que el el hiperhq me crea automáticamente la media este lo vamos a eliminar o a ver déjame ver no sé si lo tengo completo si vamos a eliminarlo creo que si estará completo si nos pide algo bueno ya se lo pondremos entonces vamos a agregar este y ahora si el main menu main menu podemos agarrar los tres folders nada más si copiar y reemplazar le digo que si 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 en realidad lo único que iba a agregar nada más es en el caso de la will pues es el de pacman collection prácticamente es esta y como les digo la media no me pertenece aclaro aclaro yo no lo diseñe muy bien ahora por último nos vamos a ir al rocket launcher media rocket launcher media fade fade y este folder que está aquí lo vamos a agregar pacman collection muy bien no es más que la imagen que nos va a aparecer cuando inicie nuestro pacman bueno yo le agregué esta imagen si no te gusta pues busca otra y simplemente reemplázala poniéndole este mismo nombre nada más entonces hasta aquí ya sería ahora lo que tenemos que hacer es abrir el rocket launcher bueno una vez que lo tenemos abierto solo tenemos que agregarlo aquí al rocket launcher le damos en el símbolo más y nuevamente lo doy control control v o control v decimos que el nombre aquí lo tengo nuevamente y buscamos el ejecutable que en este caso es el mame emuladores pacman collection y ven para acá abajo mame64 muy bien las extensiones pues son zip módulo pues es el módulo del mame listo de aquí en más nada es todo aquí le agregamos siguiente le decimos que donde están los roms hyperspin emuladores pacman collection roms muy bien que si queremos crear nuestra base de datos obviamente que no ya tiene la de nosotros muy bien terminar y le decimos que sí listo prácticamente ya está ahora vamos a correr un jueguito de aquí inclusive desde aquí mismo puedo mapear porque les decía que si abro el hyperspin me abre el joy2k y acuérdense tiene que estar cerrado el joy2k para poder mapear siempre muy importante el joy2k o el expader ok entonces dicen ¿cómo lo abro? bueno pues lo puedes abrir directamente el emulador así de simple directamente abres el emulador que sería aquí emuladores pacman collection y lo abres de aquí y de aquí te vas directamente al menú o lo que hago yo aquí le doy en auditar los juegos que no solo son 19 juegos de pacman ¿qué es lo que hago? le doy en el rocket de este que está aquí en cualquiera de ellos y en este momento se me va a abrir solamente ahí está el fade lo único que se va a abrir es el emulador pero no se va a abrir el joy2k porque ese solo se abre si se abre el hyperspin y no el rocket launcher entonces muy importante entonces aquí nada más le daría tabulador en teclado y aquí haría todo todo el mapeo que en este caso no lo voy a hacer pero bueno así es como lo haría nada más entonces prácticamente sería todo ahora ya una vez que vimos que todo está perfectamente lo que voy a hacer es mostrarles cómo funciona en el hyperspin para que lo vean cierra esta ventana y nos vamos aquí a hyperspin le doble clic y aquí tenemos el de pacman collection entonces déjenme entro para que lo puedan ver y prácticamente ahí estaría todos estos de pacman tienen sus temas o sea como le repito la media no es mía para que no me la hagan de emoción lo único que a mí no me gusta sinceramente es donde está el año el fabricante y el nombre en ese color no sinceramente a mí me gustaría más que utilizar los tonos como en el caso del logo pero bueno a estas alturas ya les expliqué en videos anteriores del mismo curso cómo cambiar los colores de esas letras así es de que eso ya será tarea de ustedes que lo cambien inclusive tampoco no me gusta mucho que tenga sonidos como estos pero eso es fácil en el HyperHQ se los podemos quitar nada más ahorita les explico cómo me voy a salir de aquí salir sí vamos a abrir el HyperHQ nos vamos a Wild Settings y nos vamos a Pacman Collection aquí donde hay esos sonidos el del click está bien pero el del sonido de la música no me interesa entonces ahora vamos cierro el Joy2K vamos a abrirlo nuevamente y nuevamente me meto al Pacman y escucharán que ya no se oye el ruidito más que el click pero ya no se oye el sonidito que tenía entonces prácticamente ya se lo eliminé muy bien salir sí perfecto hasta aquí llegaríamos a esa parte y vamos con la última parte muy bien lo último que tenemos que hacer es darle aquí en este icono del TurboShellr doble clic y se nos va a abrir esto en esta sección de aquí la primera parte donde dice ocultar puntero si te fijas ya no pareciera que se ve el cursor ahí donde dice pulsa intro en la letra P hay un pequeño puntito que apenas se ve entonces le voy a dar la barra espaciadora para que al darle la barra espaciadora se vuelve a activar este siempre cuando esté seleccionado que en este caso lo está aquí dice que quieres que arranque antes de que prenda el sistema operativo con el TurboShellr va a iniciar un programa en este caso sería el Hyperspin que es la ruta que yo lo tengo te muestro aquí en la unidad C Hyperspin y Hyperspin.exe que viene siendo este entonces ya una vez que lo tengamos ahí lo que tenemos que hacer es darle aquí donde dice opciones y elegir logo de arranque en este caso bueno así es como iniciaría con el Donkey Kong se le puede cambiar por otro sí pero eso ya después lo vamos a ver por el momento lo único que vamos a cambiar es el mensaje número 2 aquí en iniciando y le vamos a poner tú puedes poner lo que quieras pero en este caso déjame elegir por ejemplo Arcade Machine Loading y le damos puntos unos cuantos puntos en la parte de abajo en el mensaje 2 donde dice Microsoft Corporation yo le voy a poner please wait o por favor espera y nuevamente ponemos unos cuantos puntos en este color gris podemos dejarlo tal y como está o si tú quieres ponerle por ejemplo amarillo bueno pues cambias por amarillo y si lo quieres subir o hacerlo más pequeñito en este caso que yo lo haría un poquito más arriba ahí y un poquito más grande pero amarillo como que no tal vez en rojo vamos a ver please wait ahí está bien ahora el mensaje 2 igual vamos a hacerlo un poquito más grande te repito tú puedes poner lo que tú deseas esto es iniciando en reanudando pues simplemente sería lo mismo nada más que vamos a cambiarlo y si quieres para que te quede exactamente igual vamos a seleccionarlo control A control E perdón para ustedes copiar me voy a reanudando mensaje 2 y le vamos a dar esto es en el número es número 24 el tamaño del texto número 24 para que queden igual ahí está en el mensaje 1 ¿cuál fue el mensaje 1? please wait copiamos y quedan 18 6 6 72 18 6 72 muy bien y 18 y le cambiamos por please wait ahora recordarán el color bueno pues dije que lo dejaba en rojo entonces prácticamente tanto como si la máquina reanuda por algo que se apagó mal o inicia de forma normal quedaría exactamente igual entonces verificamos que todo esté correcto le damos en aplicar y listo ahora y creo que hasta aquí ya sería sería guardar inicio no no miento esto es como si lo quieres guardar ya nada más sería salir de aquí y si quieres que ya funcione le vamos a dar aquí donde dice turbosheller activo ya lo tengo activo quiere decir que si en este momento reinicio mi máquina va a empezar lo cual voy a hacer pero permíteme cambiarme de la cámara para que lo puedas apreciar como podrán darse cuenta ahí ya va iniciando ahí se ve el cursor porque yo realmente no le dije que se desactivara el cursor pero como se dieron cuenta se puede activar o desactivar y ahí tenemos prácticamente ya nuestro hyperspin sin que inicie primero windows entonces así de simple solo que en este momento yo también en el hyperhq no tengo desactivado la función de que al darle escape no me aparezca esto como aún sigo configurándolo lo tengo marcado para que pueda salir a windows pero en este caso bueno ya una vez que termine tengo que desactivar esta función no se los olvide para que así si es para un cliente el cliente no pueda salir a windows sino por más que le apriete escape nunca va a salir es decir siempre va a estar así por más que apriete escape 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 nunca va a poder en este caso bueno yo si puedo pero se me queda la pantalla en negro y para iniciar a windows lo primero que tiene que haber estado es un teclado conectado a la computadora en lo cual aprieto la tecla control y la tecla T y me va a aparecer el diálogo la ventana del turbo sheler y ahí por defecto siempre aparece marcado el primero que dice ocultar puntero con lo cual con la barra espaciadora si estuviera oculto al apretar la barra espaciadora se vuelve a ver nuevamente lo hago desaparece el cursor lo hago y vuelve a aparecer el cursor a partir de aquí ya nada más le daríamos en iniciar explorer le damos dos veces con un clic aparece la barra de abajo y con dos clics les aparece una ventana en caso de que la lleguen a ocupar si van a seguir trabajando en el hyperspin simplemente desactiven esta ventana la palomita de aquí desactivenlo y ya cada vez que reinicie la máquina ya no va a aparecer el hyperspin sino directamente entraría así tal y como lo estamos viendo así es decir sin nada también otra de las cosas que yo hice es que aquí en el menú del escritorio le puse ocultar los iconos porque no quería que se vieran los iconos entonces prácticamente así se ve nada más en negro y pues hasta aquí prácticamente es la última parte que quería explicarles bueno amigos pues hasta aquí ha sido todo muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí hasta el final y pues espero que te haya gustado de ser así regálame un like por favor comparte el video si puedes comenta no sé cualquier cosa cualquier duda algo que no hayas entendido con todo gusto déjamelo en los comentarios o a través de mi instagram o de facebook y yo con todo gusto te resolveré tus dudas siempre cuando la sepa obviamente y pues de verdad muchísimas gracias amigos suscriptores por seguirme y por todos los comentarios que me hacen de verdad son muy agradables para mí y pues trataré de sacar un poquito más de videos más seguidos pero de verdad ahorita me llené muchísimo de trabajo entonces estoy desbordado literalmente desbordado entonces por esa razón es de que me está costando mucho trabajo poder grabar pero creerme que haré lo más que pueda y en cuestión de los fades perdón si del fade y de los vessels estoy consiguiendo un poquito de vessels ¿por qué razón? porque yo no los uso y no los tengo entonces para poderles explicar cómo funciona si sé cómo funcionan lo único que no los tengo entonces quiero conseguir un pequeño pack aunque sea unos 10 veces solo para poderles explicar un poquito cómo se instalan entonces nada más estoy consiguiendo espérenme un momentito para conseguirlos y poderles explicar un poquito cómo funciona ese tema de los vessels lo mismo del fade también voy a dar una pequeña explicación quizás en el próximo video y algunas cositas nuevas que quiero ver entonces bueno pues sin más muchísimas gracias y nos vemos en el octavo video así es de que no te lo pierdas suscríbete si no lo has hecho este es el momento hasta pronto que estén bien vamos a ver